¡Hola a todos! Hoy estamos aquí para hablar de las nuevas novedades de Afterward Plus Que sé que vosotros tenéis ganas y yo más aún Aunque bueno, yo ya me sé todo lo que voy a decir Porque ya he hecho el guión y ya he traducido todo Pero seguro que vosotros también tenéis muchas ganas de aprender todo lo que he aprendido yo Con el último vlog que ha hecho Tyrone y no Edmund Ya que Tyrone, que es uno de los diseñadores jefes de Nicalis Que se encargan de hacer lo que es The Binding of Isaac A nivel ya de programación y de diseño Pues digamos que ha invadido el vlog de Edmund Para darnos noticias frescas de Afterward Plus Y empieza fuerte e intentando con sus palabras Que el Jaime nos vaya poseyendo poco a poco Lo primero que hace es avisar de que ya habiendo cubierto La parte más importante de Afterward Plus Nos puede asegurar que esta es la versión definitiva de Isaac Y no por los mods que es lo que en un principio podríamos pensar Sino que por sus nuevos ítems, nuevos enemigos, nuevos bosses y endings que concluyen finalmente el juego Y con estas palabras yo creo que lo que quiere decir es que este DLC no es que vaya a ser el más completo Porque yo creo que Afterward fue mucho más completo Pero que este será el que junto a los demás DLCs concluya totalmente a Isaac De que tú juegues a esto y digas Es que no puede haber más Ya con esto me basta y me sobra para una vida entera Yo creo básicamente que dice eso Y que obviamente eso es curioso Que los endings que va a tener ya concluyan la historia totalmente Y de que no creo que haya nada más relevante fuera de eso Vale y esto es muy curioso Porque los ítems de los que vamos a hablar hoy Son ítems que en un principio fueron ítems de mods Que hicieron el equipo de Nicalis para probar estas herramientas Y que finalmente el gran Edmund aprobó Y se convirtieron en objetos oficiales Pero que en un principio no iban a ser oficiales Por lo que claro, está curioso, está curioso ese dato Vamos a empezar con el más interesante de todos En mi opinión que es Little Horn Es el más interesante porque creo que junto a algunas inercias Esto podría ser devastador Básicamente es una lágrima Un tipo de lágrima que va por porcentaje O sea, tú la tomas y sacas tus lágrimas normales Pero hay una pequeña probabilidad de sacar esa lágrima Que es Little Horn La cual matará instantáneamente a cualquier enemigo Que sea, que no sea un boss Por lo que imaginaos el efecto de Little Horn Más Soy Milk Devastador, eh Y ya si le sumamos un poco de suerte Ya es que no nos tenemos que preocupar más por los enemigos Excepto por los bosses También tenemos Pokémon GO Que es un objeto Obviamente referencia a Pokémon GO Que ya lo vimos Este lo vimos en packs En un gameplay que hubo de After Rear Plus Que podéis buscar en mi canal Este estuvo ahí Lo que pasa es que era un objeto de un mod Por lo que aún no se había confirmado oficialmente Que iba a pertenecer al juego Es más, Edmund Cuando sacó la lista de mods que iban a pertenecer al juego Este no lo sacó Pero ahora vemos que sí Que a Edmund le ha gustado Y que va a estar Que hace que en la primera habitación visitada Que tenga enemigos Hay una probabilidad de spawnear un enemigo liado Así que como estáis viendo ahí en la imagen Bueno, la imagen en el GIF que pongo de fondo Es bastante interesante Y vaya, podría ser más rápido matar tú mismo a los enemigos Pero es que claro, si tienes una vagina liada Es que claro, no puedes resistirte A que esa vagina te ayude a matar a tus enemigos Y por eso yo también haría lo que hace el señor en el GIF Apartarme un poco y dejarle el trabajo a la vagina Este otro objeto comparte una similitud con el anterior Y es que es muy orientado a aliados Que eso me gusta Que hayan objetos así distintos Que es Brown Nugget Objeto activable Que spawnea una torreta mosca Que selecciona un enemigo en radio Y le dispara una vez cada ciertos segundos Eso está muy bien, la verdad Me gusta bastante Y como estamos viendo en el GIF que pongo de fondo Quita bastante Porque les hace insta guild Y otra gran novedad Es que van a haber nuevos bosses Pero la novedad de esto Porque ya sabíamos que van a haber nuevos bosses La novedad es que Al menos dos de los nuevos bosses de Afterbeard Serán evolucionados para aparecer en Afterbeard Plus O sea que Vamos a ver Digamos que rediseños Pero no simples rediseños Que esto le hace hincapié No son simples rediseños De que son este boss pero mejorado y punto No, 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 no Serán digamos que nuevos diseños Totalmente con nuevos artes Y comportamientos Y Edmund nos ha permitido Ver esto que veis de fondo Que es una pista sobre Uno de estos nuevos bosses Que obviamente Podemos llegar a la conclusión Si no somos muy tontos De quien es Así que confirmamos a Little Horn Bueno, a la evolución de Little Horn Como un nuevo boss de Afterbeard Plus Porque obviamente Es a mano De quien va a ser si no Y bueno Para acabar Y para contentar A los consoleros Han confirmado las versiones De Playstation 4 Y de Xbox One Así que Está muy bien Ah, también Por cierto Afirman que la espera Será menor que con Afterbeard Porque con Afterbeard Al parecer tuvieron que esperar Bastante los de consolas Al parecer Van a tener que esperar Más que los de PC Pero Será mucho menor la espera Así que bueno Eso que os lleváis Y bueno Espero que os haya gustado el vídeo La verdad es que Mola bastante Todo lo que están confirmando Y me gustaría tener ya Afterbeard Plus En mi poder Pero bueno Por ahora toca esperar Y nada Hasta el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!